Bueno, en mi caso, yo he vivido experiencias cercanas de personas con cáncer y sé de lo que se trata, entonces es súper bonito poder apoyar con un tema que es súper de tendencia, súper cambiante y todo, entonces para mí es algo bien personal y algo de mi corazón poder estar aquí apoyando de una forma de algo que me gusta y una forma que llama la atención de la gente para darse cuenta también de algo súper importante. Bueno, yo como mamá siempre tenemos que tener como un poquito de cuidado después de dar la lactancia materna, después de eso, porque a veces dicen que comienza como con un poquito de leche que nosotros no nos limpiamos bien porque tenemos que estar como siempre cuidadosos en cuanto a eso, ir al doctor cuando uno termina de dar, de mamar, tendría que ir a donde el doctor para que le dé unas pastillitas, que son dos pastillitas, que limpian todo para que no haya ningún tipo de accidente, o sea, para que no nos suceda nada malo y pues yo quisiera que todas estuviéramos y que fuera como una rutina para que lo hiciéramos porque la verdad que tenemos que mantenernos siempre como un poquito conscientes de que tenemos que hacer, tenemos que revisarnos, siempre especialmente las mamás que ya han pasado por eso. Bueno, para mí es una causa muy importante porque también al igual que yo, Mar, he tenido mi mamá que padeció de cáncer, entonces sí, pues es algo muy difícil, es algo que también uno tiene que saber detectarlo a tiempo, la prevención y el detectarlo, lograr llegar al tiempo justo para poder actuar y que la gente se recupere, afortunadamente ella pues sobrevivió, entonces es algo que sí, que todas nos tenemos que chequear y estar pendientes de nuestra salud porque es algo que se puede curar, pues tomándolo a tiempo. Yo creo que apoyo bastante a esta causa por lo mismo, porque he conocido gente que ha pasado por esto, pero también por la gente que no le hemos pasado, que muchas veces no vemos lo grave que es, que no realizamos que es una enfermedad que está atacando al mundo y está dejando muchos seres queridos a muchas personas, entonces apoyar esto y promover que la gente lo prevenga es como bien importante para fomentar como eso, que no tenemos cuenta que es una enfermedad real y que de verdad está atacando y que sí se puede hacer algo, que se puede prevenir y que es una enfermedad que después no debería existir, pero que se puede prevenir de todas formas.